Así como a quienes nos siguen por redes sociales, solicito al secretario del Ayuntamiento por favor dar cuenta del registro de asistencia. Se informa a la Asamblea que hay un registro previo de asistencia de 14 de los 15 municipios que conforman el Honorable Ayuntamiento. Por tanto, informo Presidenta. Gracias. Siendo las 13 horas con 33 minutos, se abre la sesión. El siguiente punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación del propio orden del día. Instruye al secretario para que dé lectura del documento, consulte si se registran asuntos generales y someta al orden del día la consideración de los integrantes del Ayuntamiento. Por instrucciones de la Presidenta Municipal, se da lectura al orden del día de esta 33ª sesión ordinaria de Cabildo en los términos siguientes. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, declaración de fórum legal para desahogar los trabajos de la sesión. 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 4, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 32ª sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 21 de agosto de 2019. 5, perdón, aquí tendría que hacer una corrección. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 12ª sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 23 de agosto de 2019. 5, lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual se aprueba y emite la convocatoria a la ciudadanía en general para participar en la 3ª sesión de Cabildo abierto del Honorable Ayuntamiento de Tecama, Estado de México. 6, informe de la Secretaría del Ayuntamiento por instrucciones de la Presidencia Municipal, por el cual se da cuenta de los siguientes exhortos hechos llegar a los 125 ayuntamientos de la entidad por parte del Congreso del Estado de México. Inciso A, para que de manera coordinada y en ámbito de sus respectivas competencias, emitan las medidas de prevención y protección necesarias para garantizar a las y los periodistas un entorno seguro y propicio para ejercer su labor de forma libre e independiente, así como el cese inmediato de agresiones contra periodistas en el Estado de México. B, para establecer ventanillas de atención e implementar programas de reinserción de las y los migrantes de retorno con el propósito de generar las condiciones de vida adecuadas para una sana reintegración en sus comunidades. Y C, a efecto que se lleven a cabo acciones y programas para la prevención del suicidio en el territorio mexiquense. Número 7, asuntos generales y 8, clausura de la sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si existen asuntos generales, sin que se omita mencionar que se registran tres asuntos por parte de la propia Presidencia Municipal. De la décima regidora. ¿Algún otro edil desea registrar asuntos generales? Con esos agregados, se sometería el orden del día a consideración de los integrantes del Ejecutivo. En votación económica, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse. Quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Unanimidad de los ediles presentes por la afirmativa. Se aprueba el orden del día y se informa a la Asamblea que los puntos primero, segundo y tercero del mismo orden del día ya han quedado desahogados debido a su especial naturaleza. Gracias. El cuarto punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la décima segunda sesión extraordinaria de cabildo de fecha 23 de agosto de 2019. Pido al secretario que consulte a los ediles y sus lecturas de omitirse en razón de que fue previamente circulada con la debida integración y de ser así la ponga en consideración en los ediles presentes. Por instrucciones de la Presidencia Municipal y en términos del artículo 33 del reglamento de sesiones de cabildo y comisiones edilicias del Honorable Ayuntamiento de Tecámaras, en votación económica se consulta a la Asamblea si es de dispensarse la lectura del acta de la décima segunda sesión extraordinaria de cabildo celebrada en fecha 23 de agosto de 2019 en virtud que fue previamente circulada con la debida integración. Quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo, levantando la mano por favor. Unanimidad de los ediles presentes por la afirmativa. Se aprueba la dispensa en la lectura del acta y en consecuencia, nuevamente en votación económica se consulta a los ediles si es de aprobarse el contenido del documento en referencia. Quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo, levantando la mano por favor. Nuevamente unanimidad por la afirmativa, presidente. Se aprueba el acta. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual se aprueba e invita la convocatoria a los ciudadanos en general para participar en la tercera sesión de cabildo abierto del ocho ayuntamiento de Tecámaras, Estado de México. Pido al secretario de lectura la exposición de motivos y el contenido del acuerdo entre no registrarse intervenciones de los ediles o someta su consideración. Por instrucciones de la presidencia se da lectura al proyecto de acuerdo en los términos siguientes. Acuerdo por el cual se aprueba y emite la convocatoria a la ciudadanía en general para participar en la tercera sesión de cabildo abierto del honor al ayuntamiento de Tecámaras, Estado de México. La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal de Tecámaras, Estado de México, sonante a consideración de la asamblea edilicia y el acuerdo en referencia bajo la siguiente exposición de motivos. Uno de los imperativos a cargo de los ayuntamientos en términos de lo dispuesto por la ley orgánica municipal del Estado de México es el de sesionar en cabildo abierto. El artículo 28 de la citada ley establece que el cabildo en sesión abierta es la sesión que celebra el ayuntamiento en la cual los habitantes participan directamente con derecho a voz, pero sin voto, a fin de discutir asuntos de interés para la comunidad y con competencia sobre el mismo. En este tipo de sesiones, el ayuntamiento escuchará la opinión del público que participe en la sesión y podrá tomarla en cuenta al dictaminar sus resoluciones. El ayuntamiento deberá emitir una convocatoria pública 15 días naturales previos a la celebración del cabildo en sesión abierta para que los habitantes del municipio que tengan interés se registren como participantes ante la Secretaría del Ayuntamiento. Por tanto, se propone al ayuntamiento que a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el dispositivo antes mencionado, se apruebe y emita la presente convocatoria con la anticipación mínima de 15 días naturales a que éste hace referencia, por lo cual la sesión se estaría llevando a cabo el próximo miércoles 18 de septiembre del presente año. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del ayuntamiento el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba y emite la convocatoria a la ciudadanía en general para participar en la tercera sesión de cabildo abierto del Honorable Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, en los términos siguientes. Convocatoria a la ciudadanía en general para participar en la tercera sesión de cabildo abierto del Honorable Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, El Ayuntamiento de Tecámac, 2019-2021, de conformidad con lo establecido por los artículos 115, fracciones primera, párrafo primero y segunda, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 122, párrafo primero, 123 y 128, fracciones segunda, decimosegunda y decimocuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, segundo, tercero, 27, párrafo primero, 28, 29, párrafo primero, 31 en sus fracciones 39 y 46 y 48 en sus fracciones segunda y vigésimo tercera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 31 y 32 del Bando Municipal vigente en Tecámac, emite la siguiente convocatoria abierta. A la ciudadanía en general, para participar en la tercera sesión de cabildo abierto del Honorable Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, bajo las siguientes bases. Primera, de los participantes. Podrán participar todos los ciudadanos residentes en el municipio de Tecámac que cumplan con los siguientes requisitos. Inciso A. Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, acreditado mediante acta de nacimiento o curro. Inciso B. Tener residencia efectiva en el municipio no menor a tres meses, acreditada mediante constancia de vecindad emitida por la Secretaría del Ayuntamiento o cualquiera de los siguientes comprobantes del domicilio, recibo de farro de impuesto predial, de agua potable, energía eléctrica o servicio telefónico. C. Presentar propuestas respecto a temas de interés de su comunidad. D. Los participantes deberán presentar en original y copia los documentos de soporte, señalar número de teléfono local y o celular y correo electrónico, así como presentar por escrito las propuestas en original y copia, apercibidos que en caso de no presentar la documentación requerida, no realizar una propuesta concreta y o el tema verse sobre algo diferente al objeto de la presente convocatoria, las mismas serán desechadas. E. Los participantes deberán asistir puntualmente a la sesión, la cual se realizará en la sala de cabildo, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal de Tecama, Estado de México, el día 18 de septiembre del año en curso, a las 17 horas. En caso contrario, se cancelará su registro y participación. Asimismo, están obligados a guardar respeto y compostura, no tomar parte en las deliberaciones del Ayuntamiento, ni expresar manifestaciones que alteren el orden en el recinto oficial. F. El participante sólo podrá hacer uso de la palabra cuando le sea concedido por quien presida la sesión, por una sola vez, hasta por cinco minutos, y en caso de ser procedente la réplica, será hasta por dos minutos. Proyección base segunda. Del lugar de recepción y plazo para presentar la documentación. La recepción de documentación deberá ser presentada en el periodo comprendido del día 29 de agosto al 13 de septiembre de 2019, en días y horas hábiles, en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal de Tecama. Base tercera. Del procedimiento de selección. Concluido el periodo de recepción de documentos, se informará mediante el portal electrónico www.tecama.gov.mx el listado de los cinco primeros participantes que cumplieron con los requisitos de esta convocatoria, a efecto de que acudan a la sesión correspondiente. Punto segundo del acuerdo. Difúndase la presente convocatoria en los medios oficiales más amplios a disposición del Ayuntamiento. Tercero. La presente convocatoria entrará en vigor el día abril siguiente de su aprobación por el Honorable Ayuntamiento de Tecama, Estado de México. Y cuarto. Publíquese en el periódico oficial Gaceta Municipal de Tecama, Estado de México. Cúmplase. Atendida la instrucción de la Presidenta, se consulta a los civiles si se registran participaciones al respecto. Al no registrarse participaciones en votación económica, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el acuerdo en referencia. Quienes estén por la afirmativa, se van a manifestarlo levantando la mano, por favor. Unanimidad de los civiles presentes por la afirmativa, Presidente. Se aprueba la acuerdo. El siguiente punto del orden del día es la lectura al informe de la Secretaría del Ayuntamiento por instrucciones de eficiencia municipal, por el cual se da cuenta de varios exhortos hechos llegar a los 125 ayuntamientos de la entidad por parte del Congreso del Estado de México. Pido al secretario que dé lectura al informe correspondiente. Por instrucciones de la Presidenta Municipal, se da lectura al informe en los siguientes términos. Informe de la Secretaría del Ayuntamiento por instrucciones de la Presidencia Municipal, por el cual se da cuenta de los siguientes exhortos hechos llegar a los 125 ayuntamientos de la entidad por parte del Congreso del Estado de México. Se informa a la Asamblea de Irizia que se hicieron llegar a la Secretaría del Ayuntamiento diversos exhortos provenientes de la honorable 60ª legislatura del Congreso del Estado de México, en los cuales se insta al Ayuntamiento, junto con los restantes de la entidad y el Gobierno del Estado, a realizar las siguientes acciones en el ámbito de las respectivas facultades y competencias de cada nivel de gobierno. Número uno, para que de manera coordinada y en ámbito de sus respectivas competencias, se emitan las medidas de prevención y protección necesarias para garantizar a las y los periodistas un entorno seguro y propicio para ejercer su labor de forma libre e independiente, así como el cese inmediato de las agresiones contra periodistas en el Estado de México. Dos, para establecer ventanillas de atención e implementar programas de reinserción de las y los migrantes de retorno con el propósito de generar las condiciones de vida adecuadas para una sana reintegración en sus comunidades. Y tres, a efecto que se llevan a cabo acciones y programas para la prevención del suicidio en el territorio mexiquense. Gracias. Es cuanto, Presidenta. Se ha votado el informe. Gracias. Conforme a la orden en que fueron presentados, se turna el primero de los exhortos a la Comisión Edilicia de Gobernación, el segundo de ellos a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y el tercero a la Comisión Edilicia de Salud, todos ellos para efectos únicamente de conocimiento. Se instruye a la Secretaría para que turne los expedientes correspondientes a los presidentes de dichas comisiones en un plazo que no exceda a dos días hábiles contados a partir de esta fecha. El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales.